Antes de comenzar con este capítulo, le quiero decir que si lo quieren ver completo, sin reacción, sin salir yo, hagan clic en el link que les dejo en la descripción. Lo va a llevar a la Play Store, se instalan en esa aplicación, cuando la instalen, se la abren, ahí van a poder ver los capítulos completos sin salir yo en los capítulos. En una pestaña que hice la rosa, entran ahí y los van a ver. Ahora sí, vamos a comenzar con el capítulo, pero les quiero decir, no me puedo quedar en una esquina y mostrar el capítulo en grande por el copyright me lo bloquea, por tanto, me pondré en la mitad de la pantalla, y si habla esta tipa la enfocaré a ella, y si habla el tipo, la tapo a ella y enfocaré al tipo. Esto se hace para que YouTube no me vaya a borrar el video. Comencemos con el video. ¿Es que te vieron, doctor? Sí, 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 tienes razón. No me quiero volver a sentir mal. Chicos, el audio está un poco raro, bien, pero no se preocupen, bien, en el... en la aplicación va a estar bien. ¿Qué pasa con Aranza, doctora? ¿Cómo salieron sus estudios? Mejor de lo que se pueden imaginar. Tengo una gran noticia que darles. ¿De qué se trata? De que pronto serán papás. Aranza está embarazada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la mejor noticia que podían darme por vino y hacer abuela. Les quiero decir algo, bien, porque al parecer está un poco mal el video. Esta señora de acá está como hinchando mucho los huevos, bien. Las boli, iba a decir, no sé si se puede decir esta palabra. Estábamos hinchando los huevos para que la hagan abuela, bien. Y entonces el tipo en una parte agarra y le dijo, no, que va a ser en el momento que sea lo de ser abuela de la tipa. Y como que estaba pesada con el tema y ahora que quedó embarazada, claro, está muy contenta, bien. Pero quiero que sepan que sí estaba pesada. Ahora, esta tipa está comiendo poco. La de blusa de acá. Estoy diciendo esto para que más o menos entiendan el capítulo, bien. Esa tipa, la que acabo de decir, la de buzo, creo que es naranja, se ve acá. Bien. Bien, ella está dejando de comer a causa de esta tipa. O creo que está comiendo mucho, hasta por demás. No, es así. Ella está comiendo de más por culpa de esta señora, bien. Ahora vamos a volver al capítulo y luego, bien. Pero quería tomar un tiempito, ¿no? Para decirles eso de lo que estaba pasando porque si no, no iban a entender el capítulo, bien. Arme, por fin voy a ser abuela. Nosotros también estamos muy contentos. Al llegar de nuestro hijo, nos viene a cambiar el mundo a todos, ¿eh? Bueno, ¿y cómo se va a llamar? Por supuesto que sí, hombre. Tengo algo acá que me está molestando. Ustedes no lo alcanzan a ver en la cámara, pero yo sí. Ahí me lo saqué. ¿Se va a llamar como tú? Mamá, todavía falta tiempo para eso. Espérate. Falta mucho tiempo. Ni tanto. Cuando menos te lo esperes, ese bebé ya está con nosotros. ¿Todo bien, amiga? Es que no has dicho nada. ¿Estás feliz? Sí. Sí, pero como que todavía no me cae el 20 de la noticia. Sí, es que es una sorpresa que nos impactó a todos, pero este niño va a ser una bendición y tú vas a ser la mejor mamá del mundo, estoy segura. Bien, pero quiero decir algo. Yo no sé si es que la tipa tiene problema de anorexia y por eso la madre la hace comer mucho, ¿bien? No sé cuál es el problema, bien, por las dudas. Se los digo, ahora vamos a dar. Ay, por fin voy a ser mamá. Voy a tener un bebé. ¿Pero eso quiere decir que voy a subir de peso? ¿Seré una gorda por estar embarazada? ¿Qué ignorancia está diciendo esta tipa? No, eso no puede pasar. Bueno, yo creo que con esto todos nos damos cuenta de que la tipa tiene problema de anorexia, ¿bien? Y que la tipa, bueno, va a dejar de comer. Claro, la madre la quiere hacer comer, pero no por mala, sino porque la tipa, si no come, encima le puede causar problema, no solo a ella, sino al bebé que viene en camino, ¿bien? Entonces, claro, la madre lo está haciendo por un bien. Estos son los alimentos que tienes que incluir en tu alimentación diaria para que tu bebé se desarrolle en perfectas condiciones. Cuando la tipa vea todo esto, tú te piensas que esta se lo va a comer, la tipa no lo va a hacer y no le importa que el bebé esté bien. ¿Por qué? ¿Por qué tiene unos problemas de ella? ¿Saben qué? Oiga, pero esto tiene muchos almidones y carbohidratos, ¿nada más voy a engordar? Bueno, es natural que subas unos kilos, pero es lo más sano para tu hijo. Y mucho de ese peso lo vas a perder durante el momento del parto, porque será el líquido amniótico, la placenta y, por supuesto, el peso del bebé. Debes de confiar, Aranza. Yo sé que has tenido problemas con tu peso, pero lo que subas lo podrás perder más adelante. Ahora, lo más importante es que tu hijo nazca lo más sano posible. ¿Qué? Gracias. Gracias. Espero y te guste, mi amor. Ahí está. Papás. No, no, es que, oye, esto tiene mucho almidón. Sí, mi amor, y también tiene todos los nutrientes que va a necesitar nuestro hijo. Así que come. Unas dos. Ay, y también, que tienes que tomar las vitaminas y el ácido fólico que te mandó la doctora. ¿Qué son? Sí. ¿Qué pasa? ¿No te gustó? No, no es eso. Es que no tengo mucha hambre. Tienes que hacer un esfuerzo. Hazlo por nuestro hijo. Este bebé viene en camino y no creo que venga con buena salud, ¿bien? Y si es que llegan a hacer, porque con las actitudes que tiene esta tipa, anda a saber qué le pasa a ese niño. No, todavía creo que no están informados. ¿Cuánto lleva de embarazo esta tipa? No dicen nada en los capítulos, qué rabia. ¿Qué pasó? ¿Quedó pausado ahí? Mi amor, así es el embarazo. Está bien. Pero no puedes estar sin comer. Tienes que esposarte. Ay, 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 eso más calor que nunca. Qué bueno que ya terminamos las rutinas. Estoy muerta. Oye, ¿y si damos otra vuelta? ¿Otra vuelta? Ajá. No, Aranza, estás loca. Yo no voy a dar otra vuelta. Aparte, tú deberías de tener más consideración con el embarazo. Y lo tengo. Justo estoy haciendo ejercicio ahorita que no tengo panza, porque pues, después ya sabes, no voy a poder. Ay, no exageres, ¿eh? Tampoco exageres. No es para tanto. Deberías de tener más cuidado. Bueno, pues, ya habrá su tiempo para eso, ¿verdad? Pero mientras tú descansas, yo voy a dar otra vuelta. ¿Otra vuelta? ¡Ey, no corras! ¡Espérate! ¿Qué está buscando esta tipa?